Música Música Oh yeah ¡Suscríbete! 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 Tenemos un secreto para todos ustedes Una buena melodía Una de nuestras favoritas son Una de nuestras favoritas son Vamos a ver si podemos encontrar Esto es lo que dice No lo creo olvidarte Check it out Una oportunidad Esta desesperada se aplico Sé que yo triste y ahora Ya no estoy arrepentido Olvidemos el bien Olvidemos el que ser Sabes que no te olvidaré Mi burrador de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No lo ve arrancarte de mi piel Sabré el amor No logré olvidarte No regresar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Quiero olvidarte Quiero olvidarte Maldita Maldita ¿Sabes que no te olvidaré Mi burrador de mi mente ¿Sabes que no te olvidaré Mi burrador de mi mente? Mi burrador de mi mente ¿Sabes que no te olvidaré ¿Sabes que no te olvidaré? ¿Sabes que no te olvidaré Mi burrador de mi mente? Mi burrador de mi mente Mi burrador de mi mente ¿Sabes que no te olvidaré? Mi burrador de mi mente ¿Sabes que no te olvidaré ¿Sabes que no te olvidaré ¡Gracias!